El extraño caso de Elisa Lang Elisa Lang era una joven estadounidense de 21 años de ascendencia china. Durante un tiempo Elisa sufrió de episodios depresivos y decidió emprender un viaje a través de los Estados Unidos de América. Una vez en Los Ángeles decidió hospedarse en el famoso Hotel Cecil, un hotel que escondía una serie de horrores humanos. Suicidios y una oscura historia criminal. El 31 de enero del 2013 Elisa Lang desapareció y tres semanas después fue hallada muerta en las instalaciones del hotel. Elisa llamaba a diario a sus padres, pero el día que iba a visitar la ciudad de Santa Cruz, sus padres no recibieron la llamada de Elisa. Así que esto originó que iniciara la investigación policiaca. Comenzaron las indagaciones hacia el personal del hotel y se colocaron imágenes de la joven en todos los alrededores. Dos semanas más tarde tras revisar los videos de vigilancia del hotel, se encontraron unas grabaciones que pusieron a todo el país con los pelos de punta. Las imágenes mostraban a Elisa pocos días antes, actuando de forma extraña en uno de los ascensores del Cecil. Se limitaba a pisar los botones del ascensor y a entrar y salir del elevador. Además daba la sensación de que hablaba con alguien, aunque nunca se llegó a saber si había otra persona al otro lado. Poco rato después, Elisa salió del ascensor y este cerró sus puertas. Las cadenas de televisión como CNN y CBC hicieron eco del caso de Elisa rápidamente. La información fue viral y luego de tres semanas de investigación encontraron el cuerpo. El cadáver se llevó en el tanque que suministraba agua al hotel. Estaba en descomposición, pero sin ningún tipo de agresión, sexual, trauma o señales de suicidio. Los investigadores descubrieron el cuerpo en ese lugar, gracias a los residentes del hotel que se quejaban del sabor y color del agua que salía por los grifos de las habitaciones. La policía asombrada aseguró que era imposible que la joven tuviera acceso a este lugar. Los recesionistas del hotel aseguraron que el tanque no tenía fácil acceso y estaba cerrado con llave. Además la tapa pesa considerablemente, están en lo cierto. De hecho, los bomberos tuvieron que acabar haciendo un orificio al tanque para sacar el cadáver. Existen muchas versiones sobre este caso. Algunos afirman que fue suicidio. Otros aseguran versiones paranormales. Y otros lo consideran el crimen perfecto. Debido a las faltas de datos concretos, el caso fue archivado. Y todavía, hoy en día no existe una respuesta. Este caso asusta más que cualquier película de terror. Quiero mandar un saludito para... A Diana Guadalupe Hernández González, a Mercedes Garzón, a Josefina Aranda, a Jacqueline Aquino, a Abigail Maldonado, a Nabil Flores, a Sara TV, a Nicole Pillaga, Candela Cardoso, a Milagro Sánchez Delgado, a Rosa Odisea Saucedo, a Romina Alvarado y Sayuri Tapia. Y hasta ahí llegamos con todos los saluditos. Les invito a que si eres nueva, que te suscribas en el botoncito de abajo y des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Os quiero mucho!